Durante siglos, la humanidad ha luchado para revelar el gran secreto de la invisibilidad. Pero nunca nadie lo había conseguido. Hasta que un día... Clio descubre el secreto. Esto te va a parecer una locura. Solo hay un problema. El experimento... es con su hermana. Molly, ¿dónde te has metido? ¡Exacto! ¡No estoy ahí dentro! Tenemos que irnos a casa para poder solucionar esto. Dame las llaves de tu coche. ¿Qué? Molly, eres invisible. No puedes conducir. Pues tú tampoco puedes conducir. No tienes carné. Coge tus aparatos de ciencias y haz lo que haga falta para solucionarlo. ¿Qué está pasando? Hola, George. Me tienes que ayudar. Reharemos tu experimento. ¿Y ahora qué? Tenemos que averiguar cómo neutralizar la solución antes de que todo su cuerpo lo... O la invisibilidad será permanente. No podemos abandonar. Debe haber algo que podamos hacer. No podemos olvidarlo ni podemos rendirnos. No sé cómo vamos a entrar. Tengo una idea. ¿Has visto a Molly? Ver lo que se dice ver, pues no. Mi hermana invisible. Estreno en febrero. ¿Qué pasa aquí? Deberías no verlo por ti mismo. Hola, Carter. El Disney Channel.